Yo marcho, yo marcho, yo marcho por una casa mayor Yo marcho, yo marcho, yo marcho por un principio de amor Por la vida, la vida, la vida, la vida y la familia Yo marcho, yo marcho, yo marcho por una casa superior Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, la familia natural No hay nada mayor, de mayor valor, que la vida Nada es más genial, que la original Familia, la familia, mi familia Hoy detiendo a mi familia natural Marchamos, marchamos, marchamos Unidos en un clamor Luchamos, luchamos, luchamos Con firmeza y valor Por la vida, la vida y la familia Luchamos, luchamos, luchamos Por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, la familia natural Natural Iberoamérica 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 celebra Por la vida, la familia Natural 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 Yo marcho